En la línea de lo que comentabais de la gestión personal, Albert Rivera, con 171.000 seguidores actualmente en Twitter, gestiona también personalmente su cuenta, lo cual para nosotros es una condición fundamental para rendir cuentas. Y también el 100% de los cargos electos de Ciudadanos tienen perfiles en redes sociales que gestionan ellos personalmente, al igual que toda la Ejecutiva. Por lo tanto, creemos que la gestión personal de las redes sociales en política es fundamental. Hay casos, como es el caso de Obama, que por ejemplo su gestión la hace un equipo y él firma los tweets que él mismo escribe, los firma con B.O. de Barack Obama, de manera que da una cierta transparencia, pero nosotros creemos que es fundamental que sea el propio representante el que mantenga. O candidato en este caso. Lo cual es muy difícil, también hay que decirlo, porque con 170.000 seguidores hacer ese seguimiento es difícil, pero intentamos estar en el máximo posible. Héctor, experiencia en las pasadas elecciones europeas. Vamos a entrar en este punto, pero si nos comparamos con otras ciudades europeas, ¿estamos a años luz de redes sociales o estamos a buen nivel? No, creo yo. Creo que estamos a bastante buen nivel. Sí. En España y la Comunidad Valenciana en particular, yo creo que estamos a bastante buen nivel. Pero, por ejemplo, lo que estamos hablando de la campaña de Obama pasó hace muchos años. Pero con Estados Unidos. Estados Unidos es otra cosa, pero si nos comparamos con el resto de Europa, somos más usuarios. En cuanto a estrategia de campaña, sobre todo que haya una homogeneidad en el mensaje, o a trabajarlo más y a perseverarlo más, que no sea a la profesionalización quizá de los partidos. Me refiero que, en vuestro caso, todos ponéis la mejor voluntad, intentéis hacerlo lo mejor posible, pero igual falta la figura del community más profesionalizado que comentaba Quique, en las diferentes comunidades, para llevar la gestión más efectiva de las redes sociales. Quique, ¿qué piensa al respecto? Es que, al final, lo que decíamos en la red, sí que llevan ya tiempo con nosotros, como has comentado al principio, pero aún así estamos aprendiendo cada día. Y no se sabe muy bien todavía cuál es la mejor manera de utilizar la red social. Obviamente, es una oportunidad, es un canal de comunicación. Debemos estar ahí. Creo que estáis cada vez haciéndolo mejor. Creo que nos falta mucho por recorrido. Y comparándonos, yo diferenciaría un poco, comparándonos con Europa y comparándonos con Estados Unidos. Como decía Héctor, comparándonos con Estados Unidos, sí que es verdad que hay una gran diferencia a nivel de todos los eventos que hacen, y más en redes sociales, el 65% de las personas que utilizan Twitter están prácticamente en Estados Unidos. Es un dato brutal. Sin embargo, comparado con Europa, sí que es verdad que no estamos tan mal. Me refiero, no estamos tan por detrás de Alemania, de otros países, que en un principio, a lo mejor, la economía parece que vayan por delante, pero en redes sociales no. Estamos bien, ¿eh?